¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video, yo me llamo Roberto Vallejos Si eres nuevo al canal, suscríbete Y si no eres nuevo Bienvenido y de regreso Ya me bañé Trato de empañar el video Pero voy a lavar los dientes Y ahorita les explico que es lo que va a pasar El día de hoy Vamos a ir primero A hacer unos mandados que mi papá me pidió Tengo que ir a recoger, a arreglar su reloj De ejercicio, luego tengo que ir a Comprar otra proteína Una telaraña arriba de mi cuarto Tengo que comprar otra proteína Y a comprar un mandado para hacer Unas galletas de proteína O sea, las voy a hacer con ustedes yo creo Y de ahí Bueno, ahorita les leo las especificaciones bien Ahorita que termine Los mandados que voy a hacer Y que vaya a Comprar todo esto que tengo que hacer Porque mi papá ya me los había pedido hace como 4 o 5 días y ahorita está enojado que no los he hecho Entonces Voy a hacer estos mandados Y ahorita los veo Ya llegamos de San Diego Bueno, ya llegué Y compré Dos tambos de proteína Compré uno de Peanut butter Crema de maní Y unas barritas Y Unas Compré esta madre Como para Mi papá se lastimó el cuento Entonces le compré esta madre Arreglamos su reloj Que ella prende Resulta que era la batería Ocupaba cambiar la batería De mi papá Bien pa Y compramos los ingredientes Ahí se ve Los ingredientes Para Hacer las galletas de proteína Vi un video de galletas de proteína Que la neta Casi se me hace agua la boca anoche Y las voy a hacer hoy 101 gramos de proteína Una cosa así Pero obviamente Por como 15 10 galletas Vamos a hacer estas galletas Ahorita los veo Ay No los vi ahí Obviamente si los vi Que es lo que va a pasar ahorita Voy A pegarle a pecho Un hueco de pecho Y de ahí Vamos a hacer las galletas anabólicas Las que les dije Que compré todos los ingredientes No me las voy a comer todas Pero quiero La verdad Si quiero hacerlas Tengo un chingo de ganas De hacerlas Entonces Vamos a aventarnos Esas galletitas Y Y pues vamos abajo Vamos a tomarnos El preentrenador Y A darle pechito Que ando Me Me da hueva A veces pararme La que también Se me hace Ay wey No se ve muy bien ¿Verdad? Porque traigo hueva Y a veces Que se me hace bien difícil Pararme la pinche cama Una vez que me acuesto Después de la comida Se me hace Empezado pararme Pero literalmente Que poco a poco Voy parándome Y ya me pongo a hacer Tik Toks De cabo a los cuatro Que tengo que hacer A las seis Y es cuando decido Que ya me tengo que parar Y de que me paro Y pues ya Voy para abajo Este Le pongo al gimnasio Y ya de ahí Me cambio Me baño Y ya Pero Técnicamente Ese es mi día Entonces Hacemos esto Y ahorita Los voy aquí abajo Se va a poner Bien Bien pesado Ahorita Este pedo A este le llamo La jaula Wey Cuando la cierro Se me des la jaula Porque se pone Como pinche Saula Esta madre Y se Como saula Y esa suerte Y todas las paredes Se ponen así Todas Pálidas Y aparte Es un chorro de calor Entonces está todo De que Ya te van a ver Como va a poner a sudar Bueno Vamos a ver Estoy haciendo Tres sets De dos vueltas Cada uno O sea Seis vueltas Y ahí Ya acabé esta Ya acabé esta Y estoy ahí La última Del segundo Enicicio De seis vueltas O sea Ya voy para la doceada vuelta Vamos a Acabar Para los que me preguntan Que es lo que toma Esto es lo que toma Hasta que la camisa termine Pesada Y estés Ahogado En sudor Eso es lo que toma Ahorita los veo Bienvenido Y regreso A la cocina Gallegos Vamos a hacer las galletas Voy a estar viendo el video En el que hice la receta Mientras Hago Las galletas Porque la verdad No lo tengo apuntado aquí Bueno no si lo tengo apuntado Pero Quiero ver el video Para no Equivocarme En nada Vamos a ver La masculita 32 gramos De claras Estomada Harina normal Y harina de coco Dice que necesitamos 30 gramos De harina normal Uy me choca Como se hace un desmadre La pinche harina Luego 28 gramos De la de coco Vamos a ver Que pedo con la coco También Es un puto desmadre Y muy grosero Yo no Bicarbonato De sodio Ya me está asustando Que no tenía Lo más esencial Dice Jure que lo tenía aquí Y si lo tengo Ah pero Ya iba a comprar Porque dije A lo mejor Ahí no tengo Pero no Si tengo ¿Qué pedo con esta? 32 gramos De esta Peanut butter Es crema de maní En polvo 10 gramos De azúcar Falsa O Astevia O Esplenda 40 gramos 40 gramos De cualquier tipo De miel Sugar Azúcar Puede ser Libre de azúcar Esto no tiene Nada de calorías Dice 40 gramos ¿Verdad no? 170 gramos De Yogurt Griego Cualquier tipo Dice Oikos Pero este es Chobani No encontré Oikos Entonces voy a usar Chobani 170 gramos Se los juro Que creo que ya no había Extracto de vainilla No lo encontraba Y me asusté Horrible 10 gramos De extracto De vainilla Y 30 gramos De chocolatitos De estos Yo usé estos O sea Voy a usar un serving De 70 calorías Que es una porción Pueden usar la que quieran La que se les haga Más bajo en calorías Pero pues yo voy a usar Esto ya no me importó La verdad Y ahora se supone Que tenemos que Mezclar todo Wow Tiene que tener Una consistencia Así Literal Un poco voltear El destino Se cae Vamos a ir esperando Que se caliente El horno Es 250 grados Por 6 a 8 minutos Nada más Entonces Vamos a meter Esta soñita Aquí Y esto es porque Ya se expanden mucho Supuestamente No mames la masa Está buenísimo Y ahora Esperamos Ahora sí Ya quedaron señores Ahí están Mis amigos No mames la No mames la